Viviré Viviré a pesar de que se empeñe en matar mi fe A pesar de que han creído hacerte desaparecer Por tu amor que es mi certeza Viviré, viviré A pesar de mis flaquezas Viviré A pesar de mis traiciones Viviré Por tu amor que es fortaleza Viviré Viviré Por tanto amor como me has dado Viviré Porque este amor No me lo acabó Viviré Y a pesar de tanta muerte Viviré Viviré A pesar de mis tormentos Viviré A pesar de mis pecados Viviré A pesar de mis quebrantos Viviré Viviré Y a pesar de tanto odio Viviré A pesar de tanto engaño Viviré A pesar de mi rechazo A pesar de todo A pesar de todo Por tu amor Por tu amor Viviré 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 Por tanto amor como me has dado Viviré 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 Porque este amor Viviré